hola a todas bienvenidas a mi canal espero se encuentren muy bien si son nuevas por aquí mi nombre es Jackie las invito a que se suscriban y sean parte de esta comunidad tan bonita y para las que siempre están aquí conmigo apoyándome muchísimas gracias por tu tiempo y por tu cariño como pueden ver por el título hoy les traigo mi canasta semanal los productitos que estaré utilizando durante estas dos semanas así que si ustedes están interesadas en ver lo que decidí poner en mi canastita pues las invito a que se pongan súper cómodas o las acompañó a hacer cualquier cosita y en casa como ustedes saben yo hago este vídeo cada dos semanas pongo mis productos que quiero utilizar tratar de terminar me lo sonar más probarlos este o si no sacar productos que ya no necesitan más estar en mi colección y pues ustedes saben que siempre comienzo con lo que son las paletas de maquillaje así que la primera que les voy a estar mostrando es esta esta es la de urban decay esta es la stone vibes yo les comenté en un haul que esta yo la estuve comprando a mitad de precio así que me salió súper bien el único tono que estoy utilizando el día de hoy fue este el que traigo ahora en el párpado móvil tengo que decir que son súper cremositas así tipo a super shock de color pop la verdad es que si me está gustando bueno este es el tono que utilicé si se me hizo muy bonito espero que no se me vaya a cortar con durante el día pero esa va a ser la primera paleta que voy a estar utilizando la segunda paleta que decidí incluir fue esta que es nueva también ya tengo tiempo con ella pero no la había utilizado esta es de la compañía lluvia space y esta es la paleta de warriors y se ve más o menos así siempre me gusta sacar una paleta así básica con tonos neutrales cálidos que yo sé que le puedo dar uso por ejemplo para utilizarla para el trabajo siento que está perfecta como un maquillaje como el que me hice hoy súper rapidito utilice varios colores de transición de esta paleta y el otro color de la otra paleta de urban decay y ya tengo mi maquillaje listo y pues ya me siento mejor y pues si esta paleta siento que está súper bien la otra que decidí incluir también es nueva y es de la compañía e.l.f. esta es la by size eyeshadow palette y más que nada decidí sacarla por estos colores así como verduzcos quiero ver si me hago un maquillaje verde si es que me da tiempo pero tan siquiera quiero sacarla probarla y ver si me gusta o no si vale la pena para las cejas voy a estar utilizando esta de la compañía e.l.f. que de por sí ya está dando las últimas veas se me secó necesito preguntarle a diana talero ella hace vídeos ahí habla de unas gotitas y quiero ver qué gotitas son para comprarlas porque este necesito eso para revivir mis productos así de esta pomada de e.l.f. yo sé que es muy económica pero no la quiero tirar quiero terminarme la nada más es una pomada para las cejas no huele mal y nada más está como seca pero aún así la hice trabajar el día de hoy y pues ese va a ser el producto para las cejas que voy a estar utilizando este para delinearme mis ojos voy a estar utilizando este de maybelline que es el elastic drama water pencil en el tono onyx que es un tono negro este es el lápiz que les compartí en mis productos terminados que me encanta 100% recomendado este lápiz de maybelline cuesta como 5 dólares y de verdad es que es fantástico este mi delineador de verdad es que no lo puedo dejar ir pero ya creo que esta va a ser las últimas dos semanas que le voy a dar uso a este que es de la compañía hank and harry me encanta delinearme mis ojos con este delineador y aún no lo puedo dejar ir pero espero ya la próxima vez no ponerlo aquí en mi canasta semanal y bueno algunos lápices así como de colores que decidí poner fue este de la compañía zulu es en el tono iguana este es el que traigo ahora el día de hoy tengo que decir que cuando me aplico estos delineadores como que me arden no porque sea seca la fórmula pero si me arde poquito yo creo que es algún ingrediente de este producto que me hace sentir así ya después como que se me quita ese ardorcito el otro tono que decidí incluir quiero ver según saqué el tono snow que es un tono blanco este es el tono blanco que decidí sacar y también el tono este es en el tono qué tono es tabaco o tobaco tobaco disculpen si escuchan un ruido es mi calentoncito y bueno este es el tono tabaco y este es un color como cafecito así que siento que está perfecto estos delineadores para obviamente delinearme lo que es pues mi ojito este que más para los ojos a voy a estar utilizando la shadow insurance de tu face y que más para los ojos para pestañol voy a estar utilizando este y otro más pero no sé dónde lo puse como ustedes aquí están voy a estar utilizando este de essence que es en el tono get big lashes esta me encanta de verdad esto es de essence me gusta muchísimo como me hace en mis pestañas de abajo de verdad súper rápidas y se me hacen bien bonitas así como que con mucho volumen bien bonitas me gusta hoy las utilicé en la parte de abajo de mis pestañas y la verdad es que me está gustando bastante esta máscara es muy buena la otra es la colosal volume express y esa también es muy buena lo único que tiene de malo es que no es waterproof y ustedes saben que me baja el rizo pero también quiero utilizarla porque ya casi le voy a estar diciendo adiós a esas dos mascaras de primers voy a estar utilizando este que es de la compañía milk makeup y este es como un es como un hidratante primer y bueno ya me lo quiero terminar porque ya le falta bien bien poquito y pues digo si pienso que hay que acabarnos este producto y bueno si ya necesito terminarme lo lo más antes posible y este también la compañía pop beauty me estuvo enviando este que es básicamente lo mismo que el de milk obviamente que esa es como la versión económica de este básicamente lo mismo pero económico porque el de milk ustedes saben que cuesta como más de 30 dólares y este de pop beauty creo que no pasa de los 15 dólares y que se me hace súper bien y el tamaño es enorme y es básicamente lo mismo un hidratante refrescante para tu rostro así que se me hizo muy bien en lo otro que voy a estar utilizando es este de nyx y ese es el en yo veo y ahora es que este ya casi no me está gustando pero dije bueno lo voy a estar sacando para darle uso tratar de terminar me lo hice y no pues le voy a estar diciendo adiós la única base que voy a estar utilizando estas semanas porque ya definitivamente tengo que terminar me la es esta de tu face a peach perfect en el tono warm beach y bueno está tiene muchos años conmigo y ya tengo que decirle adiós tengo que terminar me la porque usualmente decía que nada más duraba 18 meses y ya tiene como más de dos años conmigo me gusta esta base de verdad es súper súper bonita me encanta cuando me la aplicó a pesar que es una a un acabado mate la verdad es que se hace tan bonita la piel la amo la amo la amo pero si necesito terminar me la porque tiene mucho tiempo conmigo yo creo que si la volvería a comprar pero no por el momento necesito terminar me esa primera antes de pensar en comprar otra para las ojeras pues está utilizando tres correctores el primero que voy a estar utilizando y este me le voy a terminar hasta terminar terminar es este de kaki cosmetics es el be bright es un excelente corrector amo este corrector me cubre súper bien las ojeras definitivamente hace un como les diré hace un cambio excelente al ponerte este corrector amo este corrector de verdad es muy muy bueno pero ya tiene bastante tiempo conmigo ya me lo quiero terminar estos dos productos de la compañía la girl los voy a estar utilizando es en el tono amarillo y en el tono town y los dos correctores los voy a estar utilizando me gustan bastante a pesar que son un poquito seco pero pues los puedo hacer trabajar para ensayar esos correctores voy a estar utilizando este producto de la compañía beauty bakery este es el flower better not beater y bueno tengo que decir que este polvo me está encantando hoy lo utilice por primera vez para sellar lo que era mi corrector y lo amé no lo siento para nada reseco ya tengo más de una hora y no siento para nada reseco obviamente que si tengo mis líneas de expresión es normal que se te meta poquito o que se te vea así pero no siento esta área si reseca para nada así que este me está gustando como primera impresión si se los recomendaría la verdad este para seguir todo mi rostro un día donde no me quiera maquillar mucho voy a estar utilizando ese de la compañía maybelline este es el super stay better skin y este también me lo quiero terminar bonitas porque tiene muchísimo tiempo conmigo y yo digo yo creo que ya ni pinta pero si bonita si pinta si pinta así que me lo quiero terminar esos días donde nada más quiero un maquillaje así nada más polvo y eso es todo como para trabajar si tú que lo voy a estar utilizando ya que no me gusta ponerme base de maquillaje cuando voy al trabajo por la razón que tengo que utilizar la mascarilla todo el día y pues ni siquiera puede disfrutar uno su maquillaje así que un polvo siento que es más ligera la cobertura y cuando sientes como que tu cara muy pesada más con el calor de lo que es este tu juego este no sé como que me falta me desespera traer mucho maquillaje desespera traer maquillaje y la mascarilla todo el día verdad es que no lo soporto para trabajar me voy a estar llevando este definitivamente porque es más suave más sencillo más natural el look y no siento la cara pesada este de rubores bonitas voy a estar utilizando todos estos hermosos este rubores que me estuve enviando la compañía palladio esta es la nueva este línea de ellos que es la botánico environment infuse cosmetics de palladio wow yo pensé que nada más me van a enviar un tono bonitas y no me estuvieron enviando absolutamente todos los tonos que son seis tonos vean el que estuve utilizando el día de hoy fue este y tengo que decir que me gustó bastante miren lo primero que hice fue que me lo puse que me lo puse un poquito acá atrás de mi mano agarre la esponjita y nada más le hacía así y me lo ponía y la verdad es que me encantó porque ya había sellado mi corrector y todo y no se me hizo para nada feo no se me hizo marchoso ni nada por el estilo traigo rubor es un rubor así súper suavecito el tono dice que éste lo puedes utilizar tanto como en tus mejillas como en tus labios así que estoy súper contenta por eso muchísimas gracias a la compañía palladio por haberme enviado todos los robores los colores que vean que me enviaron están preciosísimos yo claro que si los utilizaría creo que no hay ninguno acá que no me guste todos se me hacen hermosos y la fórmula se me hizo súper cremosita natural bien bonita para esos maquillajes rápidos donde no quieres hacerte como que verte mucho pues creo que esto es perfecto yo estoy enamorada de este color me fascinó es como un color peach tierno así bien bonito me gustó bastante así que muchísimas gracias a palladio por haberme enviado todos sus rubores en crema de verdad que estoy muy agradecida abajito les dejo el link bonitas por si gustan ver más cositas de palladio de iluminadores voy a estar utilizando la paleta de urban decay y esta es la after glow y esta trae cuatro tonalidades tres que son de mi agrado y este rosadito que lo puedo estar mezclando con cualquiera de los otros este es el iluminador que llevo en la a hoy día y vean qué precioso iluminador estoy enamoradísima de esto y esta va a ser la única paleta porque como trae cuatro tonos se me hacen como que perfecto de labiales bonitas voy a estar utilizando un gran montón porque necesito hacer una como que limpieza y pues saqué varios y vamos a ver cuál me quedo cuál no decidí sacar este de makeup geek que este ya lo he sacado anteriormente le quiero dar la oportunidad y si no ya lo voy a estar diciendo adiós el otro que decidí sacar fue este de jeffree star y es en el tono am shook y vean está bonito este color el otro que decidí sacar es este que es de nars y este es el tono give it up creo que se llama give it up ya que verá es este tono rosado así sacar tonos así un poquito más encendidos como el que traigo ahora pues siento que me veo súper diferente porque soy bien aburrida con los pero en este día dije sabes que ponerte un labial así un poquito más este atrevido y el siguiente que voy a estar utilizando es este que se llama after party matt lips de la compañía moira y este es en el tono 19 dancing queen que es el que traigo ahora puesto bien es un labial mate pero encima le estuve poniendo obviamente tenía que ponerle un gloss y voy a estar utilizando esta de fenty gloss el primerito que ellos sacaron que tiene mucho tiempo conmigo así que tengo que darle uso porque si no se me va a arruinar y obviamente uno que es un color un poquito como rojito así es en el tono es de l'oreal y es en el tono ya les digo no lo puedo ver 312 no le veo a las otras letras están muy chiquitas y es como un frambuesa no como un color frambuesa no si algo así y otro color que decidí sacar fue este de nix este es de nix es en el tono cherry y es un color que ustedes saben que me gusta este otro es en el tono ludwig ese es de la compañía kathband y o kvd como ustedes le digan es el tono este ludwig es un color más como nude más está más neutral y pues el último gloss que decidí sacar fue este de pierre este es en el tono ya les digo focus en el tono focus y estos dos ya les he dicho que a mí me encantan porque tienen este una lucecita acá vean así que si digamos se lo llevas te lo puedes aplicar y pues te puedes ver ahí como cuando te estás aplicando tu labial así que eso me súper encanta de estos cosas y bueno y ya creo que ya casi para terminar les voy a estar voy a estar les mostrando el producto de la compañía la y la vi que este ellos me lo estuvieron enviando hace como unas dos tres semanas y este es el eco face mist y tengo que decir que estoy enamorada de este club mes bonitas me deja un globo así tan bonito de no si tu cara te quedó así como bien mate por los productos que utilizaste te pones un poquito de esto y la verdad es que te refresca te hidrata y lo mejor de todo es que te da como que una jugosidad bien bonita en tu rostro ahora estoy encantada lo único que sí siento que está bien cariñosito es decir está bien cariñosito creo que cuesta 40 dólares y trae una onza pero el producto en sí es de lo más lindo de lo más lindo y el spray como que cuando le haces así el fijador saca el mes súper suavecito así como tipo perfume saben así no sé me encanta me encanta y bueno creo que esto va a ser todo lo que voy a estar utilizando de productos de maquillaje para maquillarme para darle uso este a mi maquillaje y obviamente para sentirme mejor para arreglarme aunque sea un poquito pues les quiero decir que feliz día de las madres a todas espero que estén teniendo un día hermoso o que hayan disfrutado este fin de semana del día de las madres pues con sus familiares y seres queridos y yo sin más nada que decir me despido las quiero un montón les mando muchos besitos con violita